Niños, ¿conocen las vocales? Primero, A, luego, E, la que sigue es I, a continuación, O, y finalmente, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U ¡Muy bien! ¡Ya conoces las vocales! Yo ya sé decir la A, porque me enseñó mamá, Canta tú también la A, 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 como me enseñó mamá, A, A Y yo sé, E, 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 Y yo sé, E, 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 Y yo sé decir la E, 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 E Yo ya sé decir la I, 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 I Fácilmente lo aprendí, I, 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 I Canta tú también la I, 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 I Te la quiero oír a ti, I, I, I Ahora yo, ahora yo, yo que sé decir la O Yo ya sé decir la U, 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 U Porque me enseñaste tú, U, U, U Y ya canto como tú, U, 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 U Canta A, E, I, 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 O, U CC por Antarctica Films Argentina